Cayó Chance Millonario y un ganador en Córdoba se llevó el mayor acumulado entregado en la Costa Caribe por 3.703 millones de pesos. Juégalo en los puntos Supergiros y su red. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de Chance del país. La balota de la tarde es la número... Tres... Segunda balota es la número... Seis... Tercera balota corresponde al número... Nueve... Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy... Es la número siete. Treinta y seis noventa y siete es el número ganador para la tarde de hoy. Martes dieciséis de agosto del año dos mil veintidós. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.